¿Cómo está la sabrosa muchachada de YouTube? Estuve viendo varios comentarios de alguno de ustedes diciendo que no pueden vincular su WhatsApp Plus. Yo sé que el hecho de que a mí me funcione la vinculación y también el método de instalación directa no quiere decir que a ustedes también les esté funcionando. Bueno, a la mayoría sí, pero no necesariamente a todos. Así que hoy les traigo un nuevo método de vinculación que hoy comentó Yesimods y que sirve para todos los mods de WhatsApp Plus. Aunque de hecho los únicos que en este momento están bien actualizados y sirven para vincular con más facilidad son el de Yesimods y el de Alexmods. Y te aclaro algo muy importante. Más allá de que estos mods los puedas vincular de la forma normal o con el método del VPN o con el método que te voy a mostrar ahora, te recomiendo que uses alguno de estos dos mods ya que no generan baneo de tu cuenta porque están bien actualizados. Y antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de las noticias de tus mods de WhatsApp favoritos. Por ejemplo, en uno o dos días estoy sacando video de WhatsApp estilo iPhone. Y ahora sí, ¡continuamos! Y bien, como vemos acá, tengo mi WhatsApp normal, pero está vinculado al WhatsApp Plus de Alexmods. En este caso, el GBWhatsApp 18.10. Así que, si en este momento tú quieres vincular un nuevo WhatsApp porque salió una nueva actualización, lo puedes hacer, no hay problema. De forma vinculada puedes tener dos, tres, hasta cuatro WhatsApp vinculados a la vez. Lo que sí te recomiendo es que cuando salga una nueva versión de WhatsApp Plus, no desinstales la que ya tienes vinculada, al menos hasta que ya hayas vinculado la nueva. Aunque lo ideal es que tengas las dos, no pasa nada. Bueno, para eso vamos a entrar a Google y vamos a escribir Josematsu. Vamos a entrar a la primera opción que sale aquí. Y de arranque vas a ver esto que dice aquí, nueva forma de vincular WhatsApp Plus nuevos métodos. Este de aquí no, este es para instalar de forma directa. Este de acá es para ver las nuevas formas de vinculación. Ah, se salió otra vez. Bueno, hacemos clic a la primera opción y luego aquí vamos a encontrar una descripción a las preguntas principales que ustedes tienen al momento de usar su WhatsApp Plus. Abajito están los enlaces de las últimas versiones, tanto de Yesimods como de Alexmods. Y también te estoy dejando los VPN. Pero en este caso vamos a usar un método diferente para poder hacer una vinculación más efectiva. Ahora, para este nuevo método tenemos que descargar alguno de los dos VPNs. Solamente que ahora lo vamos a configurar de una forma diferente para que funcione de forma más efectiva. En este caso yo estoy descargando el Syphon, pero tú puedes escoger también el otro. Ya tenía instalado esta aplicación. Es más, instalarlo es sencillo, así que la vamos a pasar en este momento. Y ahora vamos a descargar la última versión del WhatsApp Plus, cualquiera de los dos. En este caso yo voy a optar por descargar la de Yesimods, que es la que acaba de salir más recientemente. Pero eso no quiere decir que sea mejor que la de Alexmods. Así que en este caso ya la vamos a descargar directamente desde el Mediafire. Una vez que empezamos la descarga puede que te salga el típico mensaje, que las APK pueden ser dañinas. Pero no te preocupes, tanto que Alexmods o Yesimods son desarrolladores de entera confianza. Ahora, mientras descarga, te hago presente una cosa. He escuchado también varios comentarios que por ahí dicen que no les llegan las notificaciones. En ese caso, a veces es porque tenemos desactivado el uso de datos en segundo plano. Quiere decir que mientras la aplicación no esté abierta, no va a poder enviar ni recibir información. Peor aún si tienes activo el modo de ahorro de batería. Y bien, antes de iniciar la vinculación, te voy a mostrar que yo ya tengo vinculado el WhatsApp Plus de Alexmods 18.10. Por eso voy a vincular la de Yesimods. Y en este caso, como te digo, no hay ningún tipo de problema de que tengas dos o más WhatsApp vinculados a la vez. Es más, ni siquiera tienes que cerrar el WhatsApp de Alexmods para poder instalar el de Yesimods o viceversa. Así que una vez que ya entendimos esto, vamos a instalar el WhatsApp Plus de Yesimods en su última versión. Esta es la versión web. ¿Por qué instalo la versión web? Porque es la mejor cuando se trata de vincular. Ahora, si te sale un mensaje de que si deseas activar la API Protect... Bueno, yo lo dejé desactivado. Lo voy a dejar desactivado para no perder tiempo. Pero no pasa nada. Puedes tenerlo activado y dejarlo activado todo el tiempo que instales. El proceso de instalación también es rapidísimo. Siempre las últimas versiones de cada desarrollador se instalan rápidamente. Y sobre todo, no tienen ningún tipo de problema al momento de pasar la verificación del mismo Android. Y ya sabes que en mi canal siempre vas a encontrar las últimas novedades y versiones de tus desarrolladores de WhatsApp favoritos. Recuerda siempre dar todos los permisos que sean necesarios. Todo permiso que te salga, tenemos que activarlo. Pero antes de llenar nuestros datos, vamos a cerrar todas las aplicaciones que tengamos de WhatsApp. Tienen que estar cerrados tanto tu WhatsApp como tu mod de WhatsApp. Y no me refiero a minimizados, sino cerrados. Y esto es porque vamos a configurar el VPN, pero los cambios que hagamos solo aplicarán al momento de iniciar el WhatsApp. O sea, si nunca lo cerraste, no se van a aplicar los cambios hasta que los cierres y lo vuelvas a abrir. Por eso asegúrate de que estén cerrados. Y ahora, dentro del VPN, vamos a ver primero esta interfaz que seguro ustedes ya conocen. Entramos a la segunda opción y aquí vamos a marcar nuevamente la opción que dice solamente aplicaciones seleccionadas. Una vez que lo activamos, abajo sale una opción más que se llama seleccionar aplicaciones. Por defecto, viene activado el Google Chrome. Te recomiendo altamente que lo desactives para que no se desconfiguren algunos permisos que tengas en algunas páginas web a las que estés registrado. Bien, por ejemplo, aquí debe estar el Google, lo voy a desmarcar. Siempre es importante solamente quedarnos con la aplicación que vamos a seleccionar. Anteriormente, lo que hacíamos era activar el VPN para el WhatsApp que íbamos a instalar, para el WhatsApp Plus que íbamos a instalar. En este caso, vamos a solamente activar el VPN para el WhatsApp normal. Quiere decir que lo vamos a hacer al revés. Así que activamos el WhatsApp normal, el VPN para el WhatsApp normal, y al WhatsApp Plus o cualquier mod que tengamos, lo vamos a dejar desactivado. Este sería el primer paso diferente en este nuevo método. Así que ahora sí, le ponemos listo. Vamos a ver la pantalla principal. Vamos a regresar una vez más, aquí en la flechita de arriba. Hacemos clic y abajo nos va a salir un botón que dice iniciar. Seguramente esto ya lo conoces porque anteriormente seguro ya se ha instalado este VPN. Una vez que inicia la conexión con el VPN, te va a salir un número IP aquí abajo. No nos importa tanto esto en verdad. Puedes retroceder o simplemente lo puedes dejar ahí. Así que una vez que ya está activo, arriba sale una P que nos indica que está activo el Siphon como método de VPN para el WhatsApp normal. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar la vinculación con este nuevo WhatsApp que acabo de instalar. Recién lo abrimos, el WhatsApp Plus de Yesimods. Vamos a poner siguiente. Siempre recordando dar todos los permisos que te pide la aplicación. Incluso abajo hay un botoncito que dice permisos de la aplicación. Si quieres le das para llamar a que se activen todos los permisos que requiere la aplicación. Pero el punto es que después de esto simplemente vamos a bajar hasta el último botón, el que dice aceptar y continuar. Y ya estaríamos listos para vincular nuestro WhatsApp Plus. Para eso vamos a los tres puntitos. Esta vez sí me prestaron un teléfono anticipadamente para tomar foto. Así que acá está el código QR. Y vamos a hacer el típico procedimiento de vinculación. Pero hay una diferencia. Si en caso a ti este método de vinculación, que es el normal, después de activar el VPN, no te funciona. Te recomendaría que vuelvas a entrar a tu VPN. Primero cierras todo lo WhatsApp normal. Vuelves a entrar a tu VPN y vamos a activar también el VPN para los demás WhatsApp Plus o al WhatsApp Plus que quieres vincular. Y bueno, como ves, ya se inicia la vinculación. Y este proceso igual es rapidísimo como vincular cualquier otro WhatsApp normal. Siempre Yesimod se conecta desde un Android 7.1.2. Ahora sí, vamos a volver al WhatsApp Plus que acabamos de instalar. Esta pantalla, si en algún momento se queda colgada, no te preocupes. Simplemente sales y vuelves a entrar y ya estaría cargando tu WhatsApp Plus de Yesimods. Ahora, si a pesar de esto tampoco llega a funcionar la vinculación, otra opción que podrías hacer es que vuelvas a intentar la vinculación, pero esta vez con el método de pantalla dividida. Ese método también ya lo he explicado hace un tiempo. Ya hice un video de cómo activar la pantalla dividida para vincular tu WhatsApp. Porque a veces no vincula, no porque el WhatsApp Plus esté mal, sino porque tienes configurado el ahorro de batería o tienes varias aplicaciones abiertas. Y cuando sales de la pantalla del WhatsApp Plus, se cierra. Y así no se va a poder vincular. Y bueno, estate atento al próximo video de WhatsApp estilo iPhone que sacaré mañana. Y si tienes más dudas, no dudes en escribirlas lo más detallado posible para que pueda responderte mejor al problema que tengas. Suscríbete al canal, que te vaya bonito. ¡Bye!